Un saludo afectuoso a nuestra comunidad de la UES, a los señores docentes, señores directivos, a los colaboradores todos y en especial a ustedes nuestros estudiantes. Nos acercamos cada vez más al inicio de un nuevo semestre y como es tradición y costumbre de nuestra universidad, queremos recibirlos con novedades académicas, tecnológicas y en infraestructura por supuesto. Es por ello que puedo informarles que al momento trabajamos en diversos proyectos desde distintas áreas. Encontrarán ustedes muchas de esas novedades en este boletín mensual. A ustedes, los nuevos estudiantes de nuestra universidad, damos nuestra más cordial bienvenida. Ustedes que tras este riguroso proceso de selección que incluye pruebas de conocimiento general, inglés, informática y cursos de nivelación fueron ya admitidos a la universidad. También por ello damos la bienvenida a todos aquellos docentes que se acaban de sumar a este cuerpo de profesores de la UES, Universidad Espíritu Santo. La familia UES crece también cualitativamente y hace pocos días se incorporaron dos destacados profesionales a nuestra academia. El ingeniero Jorge Gallardo Zavala, ex ministro de finanzas a quien damos la bienvenida, será nuestro nuevo director del Centro de Estudios Económicos y Financieros de la UES. Saludamos también al doctor Heinz Meller Gómez, quien estará frente al Instituto de Estudios e Investigaciones de Mercadeo y Competencia. Le damos también la bienvenida en nombre de la universidad y auguramos éxitos a todos ustedes en estas nuevas funciones y tareas encomendadas a ustedes. A partir del próximo semestre habrá una pausa de 15 minutos entre clases. En ese tiempo podrán ustedes prepararse como estudiantes para la siguiente materia, interactuar con su profesor y hacer vida estudiantil y de campus dentro de nuestra universidad. Con el fin de reforzar los laboratorios de la Facultad de Ciencias Médicas, acabamos de adquirir nuevos equipos precisamente para facilidad estudiantil y estos son maniquíes de simulación médica que entre otros permitirá hacer auscultaciones por estudios de sonido para partos, para trauma, cabezas para intubación, simuladores de brazo para tomas de presión, etcétera. Dentro de pocos días anunciaremos también el evento de la reinauguración del gimnasio y el complejo deportivo de la UES que contará con una sala nueva de aeróbicos mucho más amplia, nuevas y modernas máquinas para ejercicio. También queremos dar una buena noticia al Barú, nuestro bar, un espacio constante de encuentro entre estudiantes. También lo estamos remodelando y trabajamos para que muy pronto está al servicio de ustedes. Esta área será manejada por la Escuela de Gastronomía de la UES. Muy pronto recibirán noticias de su inauguración oficial. Para el área financiera, para darle facilidad a ustedes, los estudiantes y a todo el personal de la UES, tendremos unas nuevas oficinas más cómodas para brindar mejor atención. Los trabajos de remodelación están ya culminados y ustedes podrán apreciar estas nuevas facilidades que les estamos brindando. Hace pocos meses compramos una nueva propiedad para la Universidad para su expansión y desarrollo. Esa propiedad continúa en sus trabajos en ese terreno, terreno ubicado al frente de la Puerta 1 y Puerta 2, frente al Colegio Nuevo Un Mundo, que llega hasta la Avenida San Borondón. Ha adquirido a inicios de año y está en su primera etapa en la construcción de la playa, ampliación de estacionamiento y el paradero para los taxis, para darle mayor facilidad a todos ustedes. Próximos boletines les daremos las novedades de cómo desarrollaremos aquel nuevo complejo que estamos próximos a empezar su desarrollo. En fin, estas han sido las principales novedades que tenemos en la Universidad y que hemos querido compartir con ustedes. Ya podrán ustedes apreciar cuánto la Universidad ha trabajado tras bastidores, por ello los animo ahora a ustedes a poner de su parte que en este inicio del nuevo año electivo todos pongamos lo mejor de nosotros para tener el Ecuador que todos creemos. Non progredi, regredi des, ues. Gracias. 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 Gracias.